Bienvenidos familia y bienvenidas a esas nuevas personas que se van incorporando a este canal poquito a poco Para aquellos que no lo sepáis, mi nombre es Noelia, estoy aquí hoy con una tacita caliente Hoy soy yo la que necesita algo así acogedor, reconfortante He tenido un día de locos, espero que el hueso haya sido mejor que el mío, estoy agotada Pero no quería irme ya por hoy sin enseñaros lo que me ha llegado Y es que he recibido el Club Sensi este mes de noviembre Estamos ya a día creo 6, 5, 6, he perdido la cuenta La verdad es que se me está haciendo eterno este mes Pero bueno, para bien Y pues eso, me ha llegado lo que es mi suscripción trimestral que tengo configurada He de recalcar que hace ya tiempo que no la recibía porque omití la pasada entrega Hace 3 meses la omití, ya sabéis que se puede hacer esto En el Club Sensi, si no os va bien, pues hay la comodidad y flexibilidad de poder omitirla Entonces nada, aquí estoy, que quería compartir con vosotros un ratito de buen rollo, de charla Y eso, la verdad que ya estoy súper cómoda Me he duchado, me he relajado Mi intención es hacer, o sea, saborear este vídeo mientras lo hago Porque muchas veces se me pasa el tiempo volando, hablo rápido Y es porque llevo un ritmo de vida, no sé si os pasa a vosotros Un ritmo de vida en el que ya la única emoción que tienes es como soltarlo Enseñarlo Pero no saboreas el momento, todo lo que te gustaría Pues eso es lo que me está pasando Y cada vez soy más consciente de ello Y no os quiero dar aquí la chapa de la vida Pero he hecho mucho de menos lo que antes hacía una vez por semana Que era 5 minutos de reflexión, ni que sea por Instagram Para decir dónde estoy, qué estoy haciendo Y valora el momento porque estoy aquí ahora O sea, real que estoy aquí Y tengo la suerte de estar aquí Con salud, con una taza, bajo techo Y lo más importante, viva Y se nos olvida Se nos olvida a veces de valorar lo más esencial, lo más básico Y quería dejar por aquí ese minuto de reflexión Para decirte que si has tenido un día pésimo, un día fatal Tranquilos, es la vida Y seguramente mañana sea de otra forma Y que cojas algo calentito Una bebida Te tranquilices No quiero acelerar la conversación No quiero forzar nada Quiero que todo fluya Así que vamos al lío Os voy a contar algo que me ha pasado ya más de una vez Y es que veis por aquí un correo Un correo feliz de estos que yo envío Pues me ha llegado esta mañana Bueno, le ha llegado a mi pareja De vuelta Y es que el repartidor o repartidora Envía el happy mail, el correo feliz En este caso al remitente Es decir, a mí En vez de al destinatario Entonces, bueno He llegado a la conclusión Que es que si no tacho la dirección del remitente Incluso si pongo remitente Ellos, como van con una máquina Pues fichan A veces por equivocación La dirección que no es Entonces pues Me ha pasado esta vez solo con uno Por suerte Y espero Así que ya le he hecho saber a esa persona Que esperará un poquito más su correo Así que lo enviaré en breves Pero que es curioso Que no es la primera vez que me pasa Así que nada Un pequeño truco Es que si os pasa esta cosa Al poner la dirección del remitente Le tachéis Y con eso No os pasará más Esa es la solución que me dieron Y ahora sí Os cuento Me ha llegado mi club Sensi Y ya sabéis que yo O si no lo sabéis Os lo digo En mi suscripción Cuando superáis los 88 euros Podéis elegir un producto A mitad de precio Y yo La verdad es que siempre Me resulta muy cómodo Coger la caja sorpresa Weepox de Sensi Es una caja muy completa Y yo este mes Bueno, cada mes La verdad que Intento descubrir Que lleva Este mes es una pasada Ya os digo Y os doy el spoiler De que trae Un mini calentador adorable Festivo Y creo que en este vídeo En este En lo que es de este No voy a enseñar La caja Weepox Sino que lo voy a dejar Para otro aislado Para enseñaroslo Pero deciros Que la podéis conseguir Al 10% de descuento Si la cogéis ya en el club Pero si superáis 88 euros De gastos Os la dejan a mitad de precio Así que está genial Y deciros que me ha llegado Como veis Por separado Así esta vez Yo supongo Que lo que han hecho Es como bien De almacenes diferentes Quizá Pues lo han enviado En dos Pero vaya Que lo podrían haber enviado En uno El caso El caso Que tengo aquí conmigo Ya Todas las barritas Que tengo Ancladas en mi club Sensi Y que No creo que las vaya a retirar Por mucho tiempo Estas son las definitivas Que he mantenido Desde hace tiempo Mis favoritas Las que Me da mucha pena Sacar de allí Porque Las amo Amo cada una de ellas Todo lo que va a ir saliendo De aquí Para mí Es un auténtico Más cositas así Que os pueda informar Deciros que En el club Sensi Ya sabéis Todo lo que comprais Tiene un 10% directo Si superáis los 44 euros Y Pues sale bastante bien Sobre todo Para esas barras De aromas De licencia Licencia de Disney De Marvel De Warner Bros Todas esas barritas Que sabéis que tienen Un precio de normal Más elevado Que una convencional Las podéis coger En este club Sensi Por 10% Con un 10% De descuento aplicado Y la verdad Pues que Se ahorra Un poquito más Y además Tenéis el programa De puntos Del club Sensi Que por cada euro Que gastáis Creo que os dan Un punto Así que vais acumulando Para luego gastar En futuras compras Como siempre Sensi Nos trae aquí El inventario Del product list Y mucho papel Y como no Ya me lo podía oler Dentro de una caja Hay una caja Esto No sería Si no fuera así No sería Sensi Yo os digo Me podría haber O sea Con esto Con las cajas Que llevo ya De Sensi Puedo haber montado Como dos Dos casas mías El tamaño De dos casas mías En cartón Pero Hay que reciclar Yo las voy Sobre todo Usando Para otros envíos Me va muy bien La verdad Y esta caja Se resiste No quieren salir Voy a tener que abrirla Por el otro lado Y pues eso Estoy hoy Aquí en oficina La verdad Que me tendría Que haber puesto Una estufa O algo Porque Voy con calcetines Tres camisetas Bueno No queráis saber Cómo voy De cintura Para abajo Pero voy muy abrigada Y aún así Tengo frío Creo que es la caja Que más me ha costado abrir Bueno Ya está aquí Y ahora Abrir la otra caja Uy A ver Vale Como no Han salido del revés Esto es Igual que cuando Abrís una caja De medicamentos No sé si Os pasa siempre Que la abrís Del lado Que sale el prospecto Que sale la receta En vez del medicamento Decidme que nos pasa Decidme que no soy la única Mi chico Siempre me lo dice Y se ríe de mí Cada vez que hablo Una caja de medicamentos Porque me toca el prospecto En vez del medicamento En fin Y aquí están Todas las barritas Son bastantes Ya las que tengo En mi club Me da un poco De vergüenza Y todo Pero bueno El caso es que A veces De aquí salen Muchos regalitos O sobre todo Muchos intercambios Que otras personas Quieren Porque Lo bueno de esto Es que Si tienes Stock de sobra Y las sigues Teniendo en tu club Siempre puedes hacer Intercambios Regalos Ya os digo Empezamos No me enrollo más Voy a coger un sorbito A todo esto Estoy tomando un café A las 8 y algo De la tarde Y yo me da que No voy a poder dormir Hoy bien Pero bueno Necesitaba una extra energía Me lo pedía el cuerpo No he tomado hoy Mis dos cafés Que tomo de normal A gusto Lo he tomado Ya os digo Muy acelerada Y me gusta O sea Quiero apreciar este momento Así que Vamos con calma Bueno Salen por aquí Ya un aroma Que me hace muy feliz Cada vez que lo veo Y eso que tengo bastante Es Pink Sugar Berry Mint Es una de Es uno de los aromas Que ha estado Este verano pasado 2023 En Sensi Y ya sabéis Que cuando cambia la estación Cambian de aromas Ya no está en web No sabemos Si va a volver El siguiente verano 2024 Pero os puedo decir Que huele manavillas Si no lo habéis probado Haceros a la idea Que es como Un aroma súper dulce Casi como de golosinas Fresas Con un toque fresco De fondo Lleva como Arandanos rojos Fresas Y luego de fondo Como una menta Pero es una menta Muy homogénea Con esa fruta No se siente Así como por ejemplo El Peppermint De otras fragancias Aquí no se siente Entonces La verdad es que Es una fragancia Que yo amo Y creo que muchas de vosotras Que conocéis la marca también Seguramente la tengáis En vuestro Club Sensi Y si no Pues bueno Cruzad de dos Para que vuelva Este verano 2024 Porque ya os digo que Yo no puedo vivir sin ella Y pues eso La amo ¿Qué más? Salen más barritas Por aquí Veo una naranja Creo que sé cuál es Y es Gimme Candy Gimme Candy Creo que la saqué La antigua Oferta Flash El último pedido Que hice Estuvo ahí en oferta Así que si habéis aprovechado Y cogido Así que si habéis aprovechado y cogido Sabéis de lo que os hablo Es una fragancia súper intensa Gourmán A base de mantequilla May dulce Tiene también Un toque así Acaramelado Como un caramelo Es muy otoñal Yo esta solo lo pongo En otoño e invierno Y me da la vida Me da la vida Entonces pues La mantengo allí Fue una edición Creo que de septiembre de 2022 Y ya no se puede conseguir Por eso la importancia De tener un Club Sensi Para mí Porque Ancló aromas Que son de edición limitada Que luego ya No se pueden obtener A saber hasta cuándo Si es que Sensi le da por relanzarla Yo sé de casos Que han estado Toda una vida Yendo detrás de una fragancia Que retiraron Y no la han vuelto a sacar Entonces De ahí la importancia Del Club Realmente Bueno No me enrollo más Sale por aquí Otra fragancia Súper dulcecita Para aquellos que no lo sepáis Yo soy muy de dulces Se nota por aquí Esta es la de Angel De Experiment 624 De Lilo y Stitch Y esta huele Literalmente A algodón de azúcar O sea huele súper rico A algodón de azúcar Con fresitas Mucho azúcar Ese Algodón de azúcar O sea Para mí es El algodón de azúcar Perfecto Si os gusta eso Esta barrita es una pasada Es eso Y pues No la puedo dejar De mi Club Sensi Ya la tuve Una vez la quité Volvió Y no me la juego más La sigo teniendo ahí en Club Más fragancias dulces Más fragancias dulces Que ya os digo Que este Este Club Sensi Está lleno de dulces Cotton candy cookie Esta fue una Barra BBPM Que significa Que trajeron Trajeron Del pasado Y la verdad Es que huele Como a masa fresca De galletita Con algodón de azúcar Y mucho dulce Es una bravancia Para mí Súper rica Así que es verdad Que de primeras Es muy suave Muy sutil Pero si la dejáis Macerar un tiempo Y dejar que se asienten Los aceites Que es lo que yo suelo hacer Después Gana mucho más En intensidad Y en performance El cómo se desarrolla Es riquísima Y si no lo habéis probado Cuando la veáis En algún En alguna oferta En alguna venta Cogerla De verdad Que está súper rica Súper rica Más cositas Que salen De este club Sensi Una Que no es dulce Pero es Muy Muy Selecta Muy especial Para mí Se llama Vitamin Relax Fue de una colección Súper antigua Como de Sensaciones Y esta era La de Relejación Vitamina Relajación Huele como A naranja Con Sándalo Ámbar Es súper Relajante Es que Es muy Relajante Yo la pongo Siempre En dormitorios Para cuando No sé Qué poner Y quiero Una sensación Buena Como de Relax Esta Es Ideal Ideal Y como Ya tengo Tantas en stock Me gusta mucho Hacerla De regalo Cuando sé Que una persona Es muy de Fragancias así Amaderadas Frescas Y quiero Surprenderla Le regalo Este De verdad Que se enamoran Para mí Ya os digo Que es una Favorita Y no la Pienso quitar De mi Club Sensi ¿Qué más? Sale otra Por aquí Que ya no se puede Conseguir Fue muy buena Y es dulcecita Se llama Violet Spoon Sugar Esta fue De una edición Limitada De este 2023 De Pascua Y la verdad Es que huele Súper curiosa Porque huele Como a caramelos De violeta Yo no soy fan De los caramelos De violeta Pero es más dulce Es más azucarado Que un caramelo De violeta Y soy fan De esta fragancia Me da pena Retirarla Podría prescindir De ella Pero me parece Que dentro De la variante De toda la línea De dulces Es una fragancia Súper diferente A todas Entonces La mantengo Porque No sé Tengo cariño Realmente Tengo mucho cariño ¿Qué más? Salen más aromas Aquí Dulces Ya os digo Que soy muy dulce Soy muy golosa Sale Vanilla Waves Vanilla Waves Para mí Es ¿Cómo decirlo? Un aroma Súper Mítico Ya de Sensi Lo relaciono Con Sensi Y es que huele Como a vainilla Como a toffee Caramelo salado Es una mezcla Súper cremosa Intensa Estuvo en oferta Flash En esta antigua Oferta Flash Y es que De verdad Lo he tenido En gel de baño Lo he tenido En crema de manos Pero como en barra Ninguna Y es un amor Es un amor Realmente Si os gusta El caramelo toffee Las cositas así Saladas pero dulces Esta fragancia La tenéis que probar Y creo que está En el apartado De liquidaciones de web Ahora mismo Más barritas Que tengo En mi club Sensi Y esta ya Bueno Me hace súper feliz Cada vez que tengo Que me entra una A pesar de que Tengo ladrillos aún Ya sabéis Que puede ser Con este color Marashino Sugar Cookie Es para mí La Bueno La segunda favorita De la marca La primera Es Apple Cherry Strudel Y es que esta de verdad Es que Mi chico y yo Ya la asociamos Con La mejor creación Probablemente De Sensi Amamos O sea La masa fresca De galleta Que tiene Esto con La cereza Madura Y con el azúcar Es una pasada De fragancia Me arrepiento No haber dejado más Deciros que yo Llegué a tener Cuatro barras En mi club Sensi Después fui disminuyendo De volumen De unidades Sabéis que En club Sensi Si ponéis Una unidad Después no podéis subir Solo os deja El sistema Bajar unidades Es una de las Condiciones Pero Que no voy a sacar Más de mi club Sensi O sea No No he sacado nunca Esta fragancia Y va a estar allí Ya os digo Por tiempo Porque Es que no sabemos Si Sensi La va a relanzar otra vez Pero bueno Que sepáis que yo Tengo stock Así que Si alguna idea Necesitáis Tengo stock Más cositas Que salen de este club Sensi Ya no me acordaba Que tenía esta Sweet plant pastry Básico Que esté en mi club Los que no me conocéis Os digo Esta fragancia Para mí también Es como Lo mejor de pastelería Que tiene la marca A mi parecer Hay muchas otras Que son Así de gama pastelera Pero esta para mí Tiene Como Una masa De croissant O de pasta Se le nota Como la pasta Y luego de fondo Tiene como Una ciruela Super madura Con mucho azúcar Moreno No tiene especias Pero sí que se siente Como un caramelo Tostado Como cuando Se os queda En el cruzano En una En una tarta El caramelo cristalizado Pues así Sí que es verdad Que mucha gente dice A mí me recuerda Un poco Como una pasta Con azúcar Y puede ser Que tenga Como un toque Así empolvado Pero El conjunto Es maravilloso Es maravilloso Y por eso Se quedó en mi club Sensei Desde que salió Y ahí se quedará Más barritas Que salen Os digo Para largo Es un club Muy grande Tengo creo que Más de 20 barras Pero me da la vida Este club Sale por aquí Caramel Chesnut Caramel Chesnut Para mí Es otra fragancia Que para mí Le tengo mucho cariño Salió en la colección De ladrillos De también La pasada navidad 2023 Junto con Marashino Sugar Cookie Salió en una Y yo la puse en mi club Porque huele a castaña Asada Con caramelo Y vainilla Es una fragancia Muy ahumada Más que Gourmán O dulce Yo la definiría Ahumada Tiene un toque dulce Pero seco Por la castaña Pero sí que es verdad Que tiene caramelo Y vainilla De fondo La amo La amo La amo Y esta también Es una fragancia De las que necesitan Tiempo Para macerar Y después Pues Se calientan Mucho mejor Y los aceites Se sienten Mucho mejor Más intensos Vale No me quiero liar Mucho más Pero de verdad Lo estoy gozando O sea Cada fragancia Que sale de aquí Es amor puro Es de lo mejor De lo mejor Que yo tengo Por eso las tengo En mi club Esta de aquí Ya no me acordaba Tampoco que la tenía Es la Caramel Buttercream Esta de aquí Fue una edición Desenspirations De la navidad Pasada 2023 Para mí Una de las mejores Colecciones También navideñas Porque se inspiraron En la fragancia Vanilla 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 Buttercream Y es una fragancia Que amo Me parece básica Para hacer mezclas Y esta de aquí Es como un toffee Un toffee de caramelo La diferencia Que tiene Con por ejemplo La otra Que os he dicho Que me recuerda A un toffee Que es Vanilla Whips Es que Esta de caramelo Buttercream Es dulce 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 Es casi como Un dulce de leche Si habéis probado El dulce de leche Argentino Es como que tiene Una base Mantequillosa Y de leche Y eso Es una fragancia Muy buena Por sí sola Si la combináis Con otros aromas Os puede hacer Buen resultado Pero por sí sola Es un 10 de fragancia Y la amo La amo ¿Qué más sale De este club? Veo aquí una azul Me da miedo Ah no Ya me acuerdo Es Pixie Sparkle Pixie Sparkle Fue una BMW Súper buena Creo que fue De Si no es este verano Creo que fue El anterior Ahora no recuerdo El caso es que Es una de las creaciones Para mí Más buenas Así veraniegas Realmente Se puede poner Todo el año Es como Meter la cabeza En una bolsa De golosinas No hay otra descripción Para mí me huele A una tienda De golosinas De dulces De ácido Es bastante ácida Se le puede dar Una similitud A Blue Grotto Si la conocéis Pero para mí Vamos Es como una fresa ácida Una bolsa de golosinas Súper rica Me encanta Más fragancias Que se ven de aquí Esta es otra pieza Obra maestra Es de pesadilla Antes de Navidad Halloween Town Estuvo en esta pasada Oferta Flash Yo la sigo conservando En mi club Sensi La creación De Tim Burton A base de Arándanos Oscuros Tiene una Madera de fondo Tiene Manzana caldeada Azúcar Es una fragancia Única El perfumista Sensi usa Perfumistas Pero Para hacer esta fragancia Yo creo que han necesitado Mucho tiempo Y mucho amor Porque os digo Que es Única O sea La gente Que no haya probado Esta fragancia Tiene Debe probarla Porque de verdad Que es única Seas amante del dulce De lo amaderado O lo fresco Tienes que probarla Para saber Lo que es Es un espectáculo Y la amo La amo Y no pienso sacarla De mi club Y creo que Sí Vale Hemos acabado El club Pensaba que iban a ser Muchas más Pensad Mirad lo que os voy a decir Hice una limpieza De mi club Sensi Hace poco Porque mi club Casi superaba Los 400 euros Bueno Una barbaridad Entonces Hice realmente Una sesión Conmigo De decir Noelia Sienta cabeza Y selecciona De todo lo que te gusta Tus favoritos Porque si no De verdad que vas a tener Un problema Entonces Son en total Que haga cuentas 4 4, 8 12 13 barritas Pensaba que eran Más barritas Son 13 Yo tenía Más de 25 Barritas En mi club Y Vale La limpieza Fue heavy La limpieza Fue bastante heavy De hecho Aquí me faltan Esencias Realmente Que yo tenía En mi club De licencia Como por ejemplo Turning Red De Disney Que sabéis que lo saqué En la oferta Flash pasada Barritas como Alicia En el país de las maravillas También la quité Barritas como Monstruos S.A. Y os digo porque Tengo mucho stock de esto Aquí en mi casa No era necesario Seguir acumulando Las colecciones De licencia Puede ser Que vuelvan En un futuro O puede ser Igual que no Pero necesitaba Hacer una limpieza Entonces Me he quedado Con aquellas fragancias Que amo muchísimo O sea Realmente Que estos son Los que más amo Y he tenido Que seleccionar Ser selecta Porque amo Todo Sensi Está claro Pero tenía que quedarme Con mis favoritísimos Así que nada Familia Dejamos el vídeo Ya por aquí Se me ha enfriado Casi el café Espero que os haya Gustado tanto Como a mí Y os digo El club Sensi Yo lo empecé Me acuerdo Cuando lo empecé Muy ilusionada Porque tenía La crema Y la crema Por así decirlo Y claro Se había convertido Ya como en un Ostras Como casi Pues eso Un club Muy heavy Muy pesado Entonces el club Sensi Está ahí Para socorrernos Realmente Para sacarle partido De aromas Que no queremos Quedarnos sin ellos Pero también Hay que saber Coger una estrategia Conocer Sensi Sabemos que Las ediciones No siempre Ojo Yo no estoy confirmando Que sea así Que las ediciones De licencia Algunas veces Se repiten Que puede ser Que si habrán lanzado La colección De pesadilla Antes de navidad Y ahora la han quitado Puede ser que En un futuro vuelva Pero no con certeza Nos lo confirman Y entonces Bueno Hay que ir jugando Y sabiendo Que quitar del club Y que no Eso sí Entonces si tenéis Cualquier duda Vosotros no dudéis En preguntarme Yo no lo sé Todo con certeza Pero os puedo recomendar Por el tiempo Que llevo en Sensi Y por lo que he ido aprendiendo Entonces Yo os animo A que ahora es siempre Un club Porque es súper importante Para aromas Como estos Que puede que no vuelvan jamás Y bloquearlos allí Y además Ahorraros un extra Que la verdad Es que se agradece Y el programa de puntos Importante Que nosotras consultoras No tenemos Pero vosotros sí Como clientes Y nada más familia Que estoy muy feliz De estar compartiendo Este ratito Y Que compartiré La with box Pues en otro vídeo Así no la largo más Que gracias por estar ahí Un día más Darle like a este vídeo Para apoyarme Y nos vemos Muy prontito Así que Salud Y nada Buenas noches Mua 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 Gracias.